Hola, buenas tardes. Soy Tony de la Fuente, de Alfresco. Estoy aquí con José Noeda, de AT Sistemas, nuestro partner AT Sistemas. Hola, José. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. José nos va a hacer una serie de demostraciones y nos va a enseñar cómo crear nuevos canales de publicación. Como veis en el título, durante esta sesión de aproximadamente una hora de duración hablaremos sobre Alfresco Social Publishing Framework. Y las diferentes opciones de colaboración social que tiene Alfresco. Así que empezamos. Cuanto a los contenidos de esta sesión, veremos una breve introducción que es la gestión social de contenido y características sociales de Alfresco, gestión y publicación de contenidos sociales, en qué consiste, y luego, posiblemente la parte más importante de este webinar, las claves para el desarrollo de nuevos canales y poder ampliar los diferentes canales que ya existen actualmente en Alfresco y veremos también una demo. Tengo que decir que AT Sistemas es un partner de Alfresco que hace varios proyectos y están especializados en integración y desarrollo. Bien, vamos a empezar haciendo un breve resumen sobre qué es la gestión social de contenidos en Alfresco. Como sabéis, en la próxima versión de Alfresco, Alfresco 4, una de las características más interesantes es una serie de funcionalidades a nivel social. Es decir, hemos puesto en Alfresco algunas funcionalidades de las que los usuarios finales están acostumbrados a utilizar, bien sea mediante redes sociales u otro tipo de páginas web o servicios que hay en Internet. Características sociales con respecto al contenido y con respecto a las personas que hemos añadido en esta versión es conseguir a personas que nos interesen para saber en qué están trabajando o qué documentos o contenido están creando, siempre y cuando tengamos permiso para verlos, buscar personas relevantes para seguir, actividades que se están llevando a cabo, podemos tener listas privadas de seguimiento de esas personas y también saber quién nos está siguiendo a nosotros. Otra de las características más interesantes es la posibilidad de valorar y comentar los contenidos, que esto es algo que ya habíamos visto, así como localizar el contenido que está mejor valorado, ordenar resultados por valoración, poder hacer me gusta o no me gusta un contenido, se ha mejorado también la visualización del árbol de versiones de los diferentes contenidos y se ha hecho un contador de comentarios para saber cuáles son los contenidos, por ejemplo, qué más comentarios se han hecho. En cuanto a notificaciones, algo con lo que seguramente muchos de vosotros estáis familiarizados, como pueden ser los correos que recibimos diariamente o semanalmente de LinkedIn o redes sociales de este tipo, en Alfresco hemos añadido algo parecido, de forma que recibimos un resumen de las diferentes tareas que se están llevando a cabo en el repositorio. Esto podemos activarlo o desactivarlo en función de las preferencias del usuario y está basado en una plantilla en HTML que está dentro del propio repositorio que se puede personalizar y modificar bajo demanda. En este resumen podemos ver un fil de actividades, hacer un seguimiento de los diferentes contenidos a los que estoy interesado y usuarios que estoy interesado, igual que saber qué workflows tengo asignados. También se ha añadido un nuevo dashlet de actividad que tiene más opciones que los dashlets anteriores y podemos filtrar por nuevas opciones para saber en todo momento qué está pasando y cómo están pasando las cosas en el repositorio para siempre tener acceso a la última información o a lo que nos interesa. Bien, dicho eso, que sería la forma de trabajar de una forma social o colaborativa con Alfresco, con las nuevas funcionalidades, vamos a ver qué es la gestión y publicación de contenidos sociales en Alfresco que podemos hacer, como sabéis, desde la versión 4. Problemática. La problemática que nos encontramos en muchas compañías, sea del tamaño que sean, es que hay generalmente muchas instancias por canal. Cuando hablamos de canales estamos hablando de redes sociales, ¿no? Twitter, Facebook, LinkedIn, etc. Hay múltiples usuarios y demás. Fijaros ahí a modo de ejemplo, pues AT&T o Movistar tienen varios usuarios, ¿no? Y no hay realmente... El control de todo eso es muy manual, ¿no? Incluso hay muchas entradas o páginas de Facebook de la misma empresa, como vemos aquí, o también hay múltiples páginas corporativas de una misma marca en función del tipo de producto, etc. Como es el caso del ejemplo que estáis viendo ahí, ¿no? Pues bien, como vemos el problema actual es que toda la publicación de contenidos que se hace en este tipo de redes es un proceso totalmente manual. No sabemos si el formato en el que se publica es el formato correcto. Se hace una gestión totalmente independiente. Es decir, hay múltiples usuarios, hay múltiples contenidos. Los contenidos pueden estar en cualquier sitio antes de subirlos o mientras se están preparando. Por lo tanto, hay un margen de error importante. No hay ningún tipo de planificación en las publicaciones y puede ser que se olvide o que moleste algo que se ha publicado, por lo que no hay ningún tipo de control de lo que se publica o un workflow de aprobación, etc. Todos estos sistemas son independientes. Y no se tiene control de qué contenido se ha subido a las redes, si es la última versión del vídeo promocional de un producto, si no es la última versión, etc. No se puede controlar todo eso. También, como hemos visto antes, hay múltiples cuentas. Cualquier organización tiene múltiples cuentas de acceso a estos canales. Compartido entre personal o almacenado de forma independiente en ficheros, con usuario de contraseña, etc. Y no hay ningún tipo de auditoría de lo que publica, quién lo publica, dónde se publica, ni cuándo se publica. Y, por lo tanto, también hay un desconocimiento total del impacto o posible impacto que pueda tener los contenidos que estamos publicando. Bien, pues para eso, Alfa Sko ha lanzado el Social Content Publishing que está en el marco del Social Publishing Framework, que es un framework que permite publicación a diferentes canales en el que vamos a hablar. ¿Qué podemos hacer con esta capacidad de publicación social de Alfa Sko? Bueno, pues podemos publicar contenido desde el propio repositorio y de la propia biblioteca documental de Alfa Sko a un canal externo de contenidos, como puede ser por defecto, Flickr para fotos, YouTube para vídeos, o Slacer para presentaciones, ficheros PDF, etc. Esos, como digo, son los tres que hay disponibles por defecto para publicación de contenidos. Y automáticamente configuramos Alfa Sko para que escriba un post y anuncie que está ese contenido disponible en Facebook, Twitter o LinkedIn. Se pueden definir y administrar canales de publicación, todo dentro de Alfa Sko Share, y también, como vamos a ver, se pueden crear canales propios de publicación, no solo a los que hay por defecto, sino a otros sistemas. Hay dos tipos, como hemos visto, hay dos tipos de publicación. Publicación de contenido y actualización de estado. Como vemos ahí en esa gráfica, podemos publicar un vídeo en YouTube y decir que hemos subido el vídeo a varias cuentas de Twitter, o una cuenta de Twitter y otra de Facebook, o cuatro cuentas de Facebook y una de Twitter, etc. Toda esa información se almacena en Alfa Sko y Alfa Sko se encarga de subirlo a las diferentes redes sociales mediante precisamente el framework del que estamos hablando. Se pueden definir, como vemos, múltiples canales para cada servicio. No restringimos el uso de un solo canal, sino que podemos tener tantas cuentas de Twitter, de Facebook y de diferentes canales como queramos. De esa forma, se puede utilizar la administración de Alfa Sko para que un administrador o administradores definan qué canales se pueden utilizar y definan credenciales de esos canales. ¿Qué significa esto? Significa que el administrador de Alfa Sko va a añadir todos los canales sociales de los que disponemos, como puede ser Flickr, YouTube, etc. y va a dar privilegios para usarlo de una forma u otra a los usuarios del repositorio. Por ejemplo, si tengo varias cuentas de Twitter y de Flickr para publicar imágenes o vídeos y demás, los añado como administrador y le doy permisos, por ejemplo, a una persona de marketing que sea el que se encarga de publicar los contenidos. De esa forma, el usuario final, al fin y al cabo, tiene el poder, pero lo tenemos todo centralizado en un mismo sitio. De forma que ese usuario puede seleccionar el contenido o al finalizar una serie de procesos de aprobación se puede seleccionar el contenido y publicar porque ahora todos los contenidos tienen una nueva acción. Todos los contenidos en Alfa Sko hay una nueva acción que se llama publicar donde nos permite seleccionar los canales y ver un historial también de publicación, como vemos ahí en esa captura, que luego también veremos un poco más adelante. Ahora vamos a pasar, voy a pasar la palabra a José que nos va a explicar cuáles son las claves para desarrollar nuevos canales. Como hemos visto, por defecto hay una serie de canales, pero posiblemente nos interese añadir diferentes tipos de canales en base a nuestras necesidades. Eso creo que es quizás la parte más importante, por supuesto, de este webinar. Así que nada, te paso la palabra a José. Vale, pues muchas gracias, Toni. Buenas tardes a todos. Y vamos a empezar a hablar un poco del Social Publication Framework y cómo lo podemos extender y cómo lo podemos personalizar para cubrir nuestras necesidades. Básicamente, ya sabéis que el Social Publication Framework sirve para coger un documento que tenemos en Alfresco, en nuestra biblioteca de documentos, y publicarlo externamente. Entonces, el publicarlo externamente normalmente será a un servicio distribuido de terceros y normalmente el servicio distribuido de terceros pues estará en Internet y lo que nos interesa es que nuestro contenido sea visible al mayor número de personas, no de nuestra organización. O sea, si fuese nuestra organización, probablemente Alfresco tiene otros sistemas para distribuir contenidos, como puede ser el WCM u otro tipo de cosas que no servirían. Esto está pensado para distribuir contenido a terceros fuera de la organización. ¿Vale? Si vemos cómo está estructurado un canal o cuál es la infraestructura necesaria para desarrollar un nuevo canal, yo la he dividido en dos partes. En la slide, si lo veis, la parte de la izquierda es una parte relativa al desarrollo interno de Alfresco y la parte de la derecha la he considerado una parte relacionada con el proveedor normalmente de SaaS, de software as a service. Y relacionada mucho con Spring Social ya veremos por qué ahora mismo. Entonces, en la parte de la izquierda que es la parte del desarrollo puro y duro de Alfresco, la parte que nos toca a nosotros como arquitectos de software o como programadores en el que en un proyecto nos han pedido desarrollar un nuevo canal en nuestra empresa, en nuestro cliente para poder publicar en un servicio, en un proveedor cualquiera de servicios externo. Entonces, lo primero que salta a la vista es que en realidad desarrollar un canal de nuevo de publicación en Alfresco es muy muy parecido a desarrollar cualquier otro tipo de componente en Alfresco. Es decir, la diferencia entre desarrollar un canal y desarrollar un nuevo workflow es mínima. Básicamente, de todo lo que hay que hacer, la única diferencia es que la implementación del workflow será un archivo XML porque es un workflow de JDPM o será un archivo de BPMN2 porque es un workflow de Activity y en un canal pues la implementación es una implementación en Java o bien interna o bien basada en Spring Social pero el resto es equivalente. Es decir, tenemos toda una serie de actividades que hay que hacer siempre en Alfresco para desarrollar y para desplegar un nuevo desarrollo y que en el caso de un canal pues son las mismas que nos podríamos encontrar en cualquier otro desarrollo normal. ¿Vale? Lo normal en este tipo de desarrollo siempre es tener un modelo de contenido, un content model. Ya sabéis que en Alfresco puedes tener documentos y los documentos se guardan y puedes intentar estructurar un poco más la información y esa información la modelas. Es decir, los vídeos aparte de ser un tipo de documento pues pueden tener más información relacionada con su aspecto de ser un vídeo. ¿Vale? Los canales pues tienen su propio modelo que habrá que definir. Tendrán su propia implementación en Java. Tendrán la configuración necesaria para personalizar la interfaz de usuario. Normalmente desde Alfresco 3.4 creo que es la interfaz de usuario seleccionada es Alfresco Share sobre Alfresco Explorer que ha dejado de estar con un desarrollo activo y pasa a estar más bien en un estado de semidescatalogada con lo cual aquí nos vamos a concentrar también en la personalización dentro de Share. ¿Vale? Lo que es el despliegue del empaquetado y el despliegue de nuestro canal se realizará como siempre se hace en Alfresco con un fichero AMP o bien alternativamente se colocarán los ficheros de configuración y las clases y librerías y ficheros de recursos se pueden colocar directamente en el directorio extension root normalmente en la instalación por defecto de Alfresco es toncatshare toncatshare clases y funcionará también. ¿Vale? Digamos que esa parte de la izquierda de la slide de esa parte del desarrollo va a ser común a cualquier desarrollo de Alfresco y luego vamos a ver los detalles que lo diferencian por ser un canal. La parte de la derecha lo que viene a significar es nosotros estamos trabajando con proveedores de software as a service de SaaS y estos proveedores normalmente tienen una forma de trabajar concreta y determinada es decir Twitter Facebook Youtube todos usan una serie de mecanismos de autenticación y autorización que son comunes y están basados en un protocolo abierto que se llama OAuth ¿Vale? Y todos ofrecen un API para trabajar en remoto a través de OAuth con sus características ¿Vale? Hacer esto directamente es muy trabajoso es decir intentar hacer un plugin de conexión a Facebook un plugin de conexión a Twitter un plugin de conexión a cada uno de los a cada uno de los de los proveedores es muy complicado afortunadamente Spring sabéis que el fresco internamente está basado en Spring Spring tiene una 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 extensión oficial es una extensión oficial de Spring que se llama Spring Social y que permite recubrir las APIs de los proveedores más comunes y ofrecertelas como un objeto utilizable directamente en tu aplicación ¿Vale? hay gestionar todo el tema de la autenticación a través de OAuth OAuth 1 y OAuth 2 para que el desarrollador realmente tenga el trabajo mínimo que realizar sobre 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 el canal ¿Vale? Visto un poco la estructura general vamos a ver cada una de las partes en detalle para que entendamos bien que es lo cuando veamos la demo y veamos el código y veamos lo que lo que se ha hecho para hacer un canal nuevo entendamos por qué se han hecho esos pasos y cuáles serán los pasos y el contenido de cada paso ¿Vale? El paso 1 ya lo hemos dicho es el modelado es decir el generar una estructura de contenido que nos sirva para el canal que Alfresco entienda como un canal y que nos permita guardar los nodos con un tipo específico ¿Vale? La generación del modelo de contenido los tipos y aspectos de un canal de publicación en el social publishing framework es exactamente igual a la generación de cualquier otro tipo de modelo de contenido de Alfresco es decir si has hecho un modelo de contenido para un tipo de contenido contrato que tú tienes en tu organización y que quieres subir a un espacio y ese espacio tiene que soportar ese tipo de contenidos únicamente pues hacer el tipo de contenido para el canal es exactamente igual ¿Cuál es la única peculiaridad que tenemos en este caso? Pues simplemente hay que importar el espacio de nombres de de publishing que lo tenéis abajo importuri dentro del namespace de tu fichero xml con la definición de tus tipos ¿Vale? Y que y que entendamos que los nodos que se están generando dentro de Alfresco pues no son nodos de tipo content sino que son nodos de tipo de tipo no tiene un stream digamos no son no son no son documentos La siguiente parte es la definir la implementación técnica es decir ¿Qué tiene que hacer cuando tú dices que vas a publicar un contenido en el proveedor? ¿Qué tiene que hacer ese proveedor? Ese proveedor en el caso de Facebook pues tendrá que enviar el fichero tendrá que lo que sea y en el caso de Twitter pues simplemente tendrá que mandar por ejemplo un mensaje es decir bueno qué es lo que tiene que hacer la lógica de negocio que hay debajo de nuestra de nuestra publicación ¿Vale? que es capaz de conectarse al canal o al proveedor y hacer las cosas según el usuario espera ¿Vale? Es decir definir el comportamiento del servicio Alfresco para ello nos da una clase base de la que debemos extender que es Lastra Channel Type ¿Vale? que básicamente esta clase no es no es que ofrezca mucha funcionalidad pero ofrece una funcionalidad básica como es la gestión de los content types que van a ser sujetos a la acción de publicar es decir si el content type no es de tipo JPG por ejemplo pues entonces no se podrá publicar en ese canal nos permite definir iconos para ahora lo veremos en la interna gráfica aparecerán distintos tipos de iconos distintos tamaños cuando hagamos una publicación y nos permite sobre todo gestionar una autorización internamente es decir el abstract channel type no permite conectar directamente con Spring Social y un proveedor pero si tiene una autorización interna que nos puede servir de base para aprobar nuestra publicación internamente ¿Vale? en nuestra clase lo que debe hacer básicamente es determinar el tipo de canal que es es decir soy un tipo de canal como Facebook o como Youtube en el que voy a publicar mis imágenes y mis vídeos o soy un tipo de canal como Twitter donde voy a publicar mensajes de update o soy un tipo de canal como ambos donde voy a o sea voy a hacer tanto una cosa como la otra y sobre todo si voy a ser capaz de despublicar ¿Vale? y luego pues evidentemente la lógica para las operaciones que hayamos definido que vamos a soportar ¿Vale? para hacer todo esto es importante tener en cuenta que no hay una dependencia estricta con Spring Social ¿Vale? es decir vosotros podéis tener vuestro propio canal definir un canal propio con un imaginaros que tenéis en vuestra compañía y queréis desplegar un fichero a un disco duro que esté en una red en no sé qué pero no tiene nada que ver ni con OAuth ni con un proveedor externo de SaaS ni con nada ¿Vale? podríais hacerlo perfectamente y no necesitaríais ni de Spring Social ni de OAuth ni de nada simplemente la lógica de la clase la pondríais aquí ahí tendríais la referencia al nodo la referencia al usuario las referencias no sé qué y podríais hacer el despliegue que a vosotros os interesase ¿Vale? aparte de lo que sería la implementación de la clase en sí misma que sería lo que es la lógica de nuestro servicio de publicación específico de nuestro canal Alfresco tiene un API para la interacción con los canales que ya existen en principio tiene dos servicios que son el Channel Service y el Publishing Services el primero permite la gestión de los tipos y de los canales y el segundo permite la gestión de los eventos de publicación ¿Vale? y Alfresco también tiene internamente incluido una acción que es la que Tony ha mencionado y ahora veremos cuando la ejecutemos como usuario final es la que le aparece dentro de las propiedades del documento como una de las acciones más como puede ser copiar mover o tal que es la acción de publicar que internamente es el Publish Content Action Executor y que básicamente soporta todas las capacidades de la funcionalidad del Publishing Framework dentro de Alfresco que son pues publicar despublicar mandar estatus programar etc. ¿Vale? y es configurable de cara a reutilizarla como siempre una de las tareas clásicas en un desarrollo en Alfresco que suele ir empaquetado y desplegado dentro de SER es la personalización de la intespa gráfica para que aparezca nuestro contenido como nosotros queremos ¿Vale? dentro de canales la verdad es que personalizar SER es una de las tareas más complicadas y afortunadamente lo que es la personalización de SER para la gestión de canales es muy básica no hay que hacer prácticamente ningún trabajo es bastante sencilla veréis ahora mismo y por lo demás sigue el mismo esquema que ya vimos con el modelado es decir es exactamente igual a la personalización de SER para cualquier otro tipo que 10 es de alta en el sistema del repositorio vamos se realiza como es común editando el shareconfig custom xml añadiendo la consecuente tag de config y dentro del tag de config normalmente siempre se le pone una condición y un evaluador para que Alfresco sepa a qué corresponde normalmente en este caso siempre es el evaluador es no de type para los que hayáis hecho trabajos de configuración con Alfresco pues esto es bastante común y por lo demás no se distingue nada más y luego simplemente a la hora de a la hora de visualizarlo Alfresco te permite tener los iconos personalizados para tu canal y debes incluirlos en tres tamaños 16, 32, 64 píxeles y aparecerán los vamos a ver ahora porque yo he cogido para mi ejemplo he cogido dos canales o sea dos iconos uno de 16 y uno de 64 así que se van a ver distintos y veréis como aparecen los canales los iconos en mi caso los he desplegado en el classpath porque tienen que ser accesibles para la clase la clase que vamos a implementar es la que carga el icono y la que lo muestra sobre el tema de configuración hay poco que decir es decir reincidimos en lo mismo es la misma configuración basada en un fichero de properties o x ficheros de properties y un fichero xml o x ficheros de xml que tendríamos con cualquier otro desarrollo tendremos nuestro xml de modelado nuestro xml de carga del contexto nuestro properties de internacionalización etc no se no difieren absolutamente nada en cualquier otra cosa básicamente las tareas de configuración que hay que hacer cuáles son pues registrar el modelo y registrar el canal vale registrar el modelo es equivalente a registrar cualquier otro modelo en el repositorio y registrar el canal pues ahora vemos que tampoco tiene ninguna dificultad y lo vamos a ver en el ejemplo en un momento vale quería hablar un poquito de Spring Social a nivel de concepto no a nivel de detalle simplemente para que para que entendamos por qué al fresco es Spring Social porque qué utilidad tiene Spring Social que va a aprovechar el fresco de Spring Social para integrarse con proveedores de terceros vale básicamente Spring Social nos permite realizar cuatro cosas nos facilita la labor de trabajo en cuatro campos el primero es que nos permite hacer matching o sea nosotros en nuestra aplicación normalmente tenemos nuestros usuarios el proveedor de servicios YouTube o Flickr o Facebook tiene sus usuarios y de alguna manera hay que hacer una correspondencia entre los usuarios locales nuestros y los usuarios del proveedor vale la segunda la segunda tarea básica es la de autorizar las operaciones que el usuario va a realizar vale la tercera la tercera facilidad que nos provee Spring Social es olvidarnos de hacer autenticación en nuestra aplicación y utilizar la autenticación ofrecida por el proveedor es decir habréis visto muchas veces en vuestros en distintas páginas web que te dice conectar como desde mi cuenta de Google o conectar desde mi cuenta de Facebook y esas cosas vale pues eso Spring Social lo soporta vale y finalmente lo que hace es recubrir las API de algunos de los proveedores de SaaS más comunes LinkedIn Facebook Twitter y algunos más vale de manera que cuando tú vayas a trabajar no trabajes con el API del proveedor sino que trabajes con unos objetos en base que Spring te provee y que son mucho más sencillos de utilizar porque están estandarizados bien y finalmente también quería hablar un poquito también por encima sin entrar en mucho detalle de qué es OAuth vale y de por qué todos estos proveedores usan OAuth vale lo primero que hay que entender es que OAuth es un sistema de autenticación y autorización para servicios distribuidos es decir cuando tú tienes una aplicación que se tiene que conectar con otros servicios proveedores por terceros con los que tú no tienes relación vale y a los que no puedes obligar ni forzar o intentar acordar con ellos algún sistema de autenticación vale y el problema que resuelve es que antiguamente cuando uno se conectaba a estas web y tu web quería hacer por ejemplo mint.com es una web que no sé si conocéis que hace servicios financieros entonces te pedían las claves bancarias para entrar en el banco y traerse los registros como tú entonces eso tiene un problema porque la gente normalmente no le gusta dar sus claves bancarias entonces es un servicio que sufría mucho en ese aspecto hay una concienciación social de que yo no quiero darle las claves de mi facebook a esta gente vale entonces OAuth nos evita tener que pedir las credenciales a ese usuario vale nosotros en nuestra aplicación utilizando OAuth jamás vamos a conocer sus credenciales es decir fuera de la aplicación nosotros no vamos a poder entrar como ese usuario al proveedor vale para ello lo que hace es distinguir entre entre el dueño del recurso es el usuario que tiene la cuenta de facebook vale y el cliente que es la aplicación que conecta a facebook para realizar la acción y básicamente lo que lo que hace lo que hace OAuth es enviar un un mensaje al proveedor diciéndole que tienen una una petición de un usuario o un dueño de un recurso OAuth le contesta que muy bien y que se redirija a una página que él le propone vale y en esa página que él le propone que está dentro del propio servidor dentro del propio servidor vale dentro de facebook dentro de twitter dentro de quien sea el usuario se loga acepta y el proveedor durante un tiempo mediante un token te permite acceder a determinada funcionalidad vale pues conociendo un poco la base de Spring Social la base que vamos a trabajar con Alfresco y la base de OAuth pues ya podemos ponernos a hacer la demo la vamos a dividir en dos partes una de más genérica de cara al usuario final del uso de canal de publicación y una más en detalle de vamos a desarrollar un canal de publicación específico ok ahora estaréis viendo mi navegador bueno como veis tengo aquí un Alfresco 4.0 Enterprise Beta y os voy a enseñar cómo crear un canal para eso nos vamos al nuevo panel de administración tenemos una nueva sección que se llama publicación de contenido administrador de canal y aquí pues me aparece vacío y en la pestaña nuevo aquí veis administración de canales los diferentes canales que tengo disponibles por defecto vale voy a crear un canal que se llama Twitter como veis se me se redirige a la página de acceso a Twitter vale vale ya tengo el nuevo canal creado vale este canal lo puedo renombrar por ejemplo lo llamo Alfresco de Moes y como veis aquí puedo asignar permisos puedo decir por defecto lo pueden ver cualquiera pero puedo añadir un usuario o grupo con un rol determinado de forma que yo aquí es donde le diría a cada usuario si puede publicar o no puede publicar en este canal vale voy a cancelar esto sería un canal de publicación de estado como hemos visto Twitter pero también podría utilizar un canal de publicación de contenido como puede ser Flickr pincho en añadir nuevo canal de Flickr y me aparecerá la ventana de autorización del propio Flickr vale y para eso tengo una cuenta que se llama Alfresco de Moes roba u.es y solicito la autorización me pide un captcha 5 8 5 4 6 5 y aquí autorizo el permiso después de las diferentes alertas muy bien pues yo tengo mi canal de Flickr al que puedo editar y poner para saber para diferenciarlo como hemos dicho antes podemos tener tantos canales como queramos de tanto usuarios como queramos de un mismo canal y tantos canales como queramos bien teniendo esto hecho vale teniendo estos dos canales hechos si me voy a a un sitio al sitio de turno me voy a ir a un sitio que tengo de ejemplo al project library por ejemplo voy a ver una serie de documentos vale como por ejemplo logos y en este fijaros en este logo png tengo una nueva opción que se llama publicar bueno voy a entrar en las propiedades de esta imagen aparte de la previsualización del logo y las propiedades en el nuevo panel de propiedades aquí también veis que tengo la opción de publicar esto está en todos los contenidos que hay en el nuevo repositorio esta acción ahora bien solo podremos publicar o solo podrán publicar los usuarios a los que previamente hayamos dado las credenciales de publicación en el panel de control de canales vale si pincho aquí en publicar me aparece una serie de canales por ejemplo publicar en que canal pues en este caso solo me permite la publicación como veis en Flickr porque porque es una imagen y como antes ha dicho José las imágenes se filtra por content type y en este caso Flickr solo soporta formatos de imagen yo selecciono Flickr y selecciono en que cuenta o cuentas quiero actualizar el estado vale en este caso como solo tengo una que es la del ejemplo al fresco de Moes y pongo un mensaje el mensaje es este es el nuevo logo de la empresa ejemplo ¿no? y pincho en publicar fijaros que aquí me aparece incluir enlace a fichero que significa que nos va a incluir en el tweet obviamente un enlace a la página de Flickr pincho en publicar y en la propia página de propiedades del contenido podremos ver en la parte de abajo el historial de publicación ¿veis? aquí dice que la publicación se ha iniciado en ese momento ¿vale? yo mientras voy a abrir en la página de twitter de este usuario ¿vale? para comprobarlo y aquí veo diferentes pruebas que he ido haciendo o de gente que sigue el usuario al fresco de Moes y aquí veo que me dice este es el nuevo logo de la empresa ejemplo que evidentemente es lo que acabo de 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 publicar bueno voy a bajar para abajo estas son las cosas que pone twitter automáticamente ¿veis? entonces si pincho en este enlace que es en el enlace del tweet que acabo de poner me abre la página de Flickr con la foto en este caso el logo que acabo de de publicar bueno pues básicamente es así de sencillo hemos visto cómo crear o dar de alta un canal de publicación de contenido y un canal que en este caso es Flickr y un canal de publicación de estado o de actualización de estado que en este caso es twitter pues funcionaría de la misma forma con un con una cuenta o varias cuentas de youtube y actualizar en facebook etcétera etcétera ¿vale? así que y ahora vamos a ver cómo hacemos todo esto ¿no José? perfecto vale hemos visto cómo se usaría a nivel de administrador y a nivel de usuario final el social publishing framework ¿vale? y ahora vamos a ver a nivel de desarrollador cómo haríamos un canal no vamos a utilizar Spring Social vamos a utilizar Wowz y vamos a hacer un canal que yo lo he llamado Hello World para que veáis que empezamos por el principio del principio ¿vale? no vamos a hacer nada complicado es un Hello World y solo vamos a hacer una publicación y aparecerá pero no vamos a aparecer en un proveedor de terceros ¿vale? el hecho de que aparezca un proveedor de terceros o no aparezca un proveedor de terceros es indiferente es decir lo único que necesitaríamos sería cambiar la implementación de nuestra clase en Java para en vez de hacer lo que yo voy a hacer pues que haga la conexión al proveedor de terceros y haga el update time ¿vale? voy a compartir mi mi escritorio para que lo veáis todos ¿vale? y he abierto un notepad y dentro del notepad tengo abiertos cuatro ficheros ¿vale? estos cuatro ficheros son los cuatro ficheros que vais a necesitar editar o crear desde cero para generar un nuevo canal en el refresco ¿vale? el primer fichero que quería ver era el fichero del modelo ¿vale? que es el que contiene la definición de tipos y aspectos necesaria para que el fresco entienda o guarde en el repositorio esos nodos como nodos de publicación de nuestro canal ¿vale? en este caso yo simplemente he definido dos dos componentes un componente que es un tipo que le hemos llamado delivery challenge y un componente que es un aspecto que le hemos llamado asset aspect ¿vale? cosas interesantes de aquí simplemente aparte de de importar los típicos espacios de nombres clásicos que serían el diccionario el contenido el content y el system ¿vale? he importado uno que hemos visto antes en la presentación que es el de publishing ¿vale? y simplemente cuando defino mi tipo digo que su su ancestro su su nodo en el árbol que del que este ir a las propiedades es un delivery channel del espacio de nombres de pub que nos ofrece el fresco y lo mismo con el aspecto cuando defino mi aspecto este aspecto es el aspecto que vamos a aplicar a los nodos para saber que han sido publicados cuando yo quiera determinar si un nodo ha sido publicado o no ha sido publicado vía programáticamente lo único que voy a hacer es chequear si existe este aspecto sobre el nodo o si no existe este aspecto sobre el nodo sabéis que los aspectos no lo digo porque a veces bueno doy como que todo el mundo fuese ingeniero certificado en al fresco y bueno supiese todo el mundo todo pero vamos aspectos es la manera que tiene al fresco de añadir dinámicamente a los tipos nuevas propiedades nuevas restricciones nuevos valores por defecto ese tipo de cosas ¿vale? entonces nosotros lo que queremos es que cuando al fresco publique un contenido automáticamente le aplique este aspecto para saber que ha sido publicado en este canal ¿vale? y ahí porque hemos creado un aspecto ¿vale? como veis ni el tipo ni el aspecto definen nuevas propiedades y son simplísimos es decir básicamente lo único que se define es que existen el otro fichero que nos interesa principalmente una vez hemos visto el modelo es la implementación en Java la implementación en Java es esta como veis lo que he hecho es extender la clase que me provee al fresco para la generación de canales que ya hemos mencionado en la presentación que es Astra Channel Type ¿vale? y dentro de de Astra Channel Type lo que le he hecho es asignar un nombre al canal el canal lo voy a llamar Hello ¿vale? le voy a definir una serie de Mime Types ¿vale? que son a los que se le puede aplicar este canal en este caso pues vídeos imágenes y textos documentos de texto básicamente ¿vale? estos serían a los canales en los que cuando yo dé a publicar me aparecerá la opción igual que como hemos visto antes solo le aparecerá la opción de Flickr para una imagen ¿vale? esto por ejemplo en el canal de Flickr en el código fuente de Alfredo del canal de Flickr veremos solo pues JPG MPG o sea JPG JPNG y a lo mejor GIF o algo así ¿no? eso es eso es después una de las partes fundamentales es definir que tipo de canal queremos tener en mi caso tengo un canal en el que puedo publicar tengo un canal en el que puedo publicar updates y tengo un canal en el que puedo despublicar ¿vale? en el caso de Flickr pues probablemente solo tendría un true en la primera en la primera y en la tercera en el caso de Twitter pues tendría un true en la segunda ¿vale? es decir el caso realmente de un canal en el que se puedan publicar las cosas y publicar status updates no es lo común pero bueno para la demo yo he puesto un canal y luego veremos en la UI las consecuencias de que tiene el haber activado estas tres pestañas ¿vale? yo he activado un canal en el que se puede publicar y publicar status updates y despublicar ¿vale? lo normal sería un canal donde publica el contenido y un canal diferente donde se publica el texto o la información de que se ha publicado un contenido en tal sitio ¿no? como hemos visto con Twitter y Flickr ¿vale? y ya lo demás simplemente es la lógica que tendremos que aplicar para realizar las acciones tenemos la lógica de send status update que como veis en mi caso es muy complicada y lanza el status updates lo que hace es lanzarlo por consola es decir no conecta a Twitter y lo lanza sino simplemente escribe un mensaje en consola es una forma de publicar status updates más sencillita ¿vale? para lo que es la demo la idea es que nos quedemos con la forma de hacerlo esto normalmente si vemos el código de Twitter pues lo que hace es utilizar Spring Social o utiliza el objeto Twitter y utiliza los métodos del objeto Twitter para hacer un post ¿vale? en nuestro caso pues es más sencillito y simplemente hace un logdebug a la consola ¿vale? en el caso de Publish es más o menos lo mismo yo voy a hacer el Publish a la consola ¿vale? con la diferencia de que como dijimos habíamos creado un aspecto y ese aspecto lo íbamos a utilizar para determinar si un nodo había sido publicado o no había sido publicado en este canal nuestro que hemos determinado que es el canal de Hello ¿vale? entonces yo hago dos cosas por un lado hago el Publish a la consola ¿vale? esto en vuestro caso pues sería facebook.post del node de la referencia del la node red os ofrece el puntero de la node red os ofrece toda la información del nodo en particular el documento y el stream que necesitáis ¿vale? y aparte de hacer la publicación a la consola que en mi caso es muy sencillita en un caso que utilizas Spring Social en Prodobre 3 evidentemente sería más compleja aparte de eso simplemente lo que hago es aplicarle el aspecto que hemos dicho que queríamos aplicarle al nodo utilizando el node de service que es uno de los uno de los servicios de la foundation API de Alfresco ¿vale? es uno de los servicios clásicos uno de los tres más importantes de Alfresco ¿vale? y finalmente tengo también mi método ampulis que lo que hace es la lógica de negocio para poder realizar un ampulis de un documento que en mi caso es como siempre lo despublico a la consola y aparte pues le remuevo el aspecto para indicar que ya no está publicado en ese canal ¿vale? por lo demás la clase no tiene nada más que un una una he hecho un override un sobrescrito el método que ticon para que me encuentren los dos iconos que yo he creado que es el hello world 16 y el hello world png ¿vale? que por defecto hay tres entonces como no tenía uno de 32 pues he hecho el sobrescrito para que me cogiese solo este o este y y por lo demás lo que he hecho es sobrescribir el método de de la que me ofrece la clase base para la autorización de OAuth y le he dicho que me devuelva por defecto siempre estoy autenticado ¿vale? es decir para que no haya problemas en la demo de autorización de cosas de OAuth pues le devuelvo que estoy autenticado y ya está ¿vale? hemos visto los dos archivos importantes de 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 la de la de la implementación que son la clase en java y el modelo como veis son ficheros muy sencillitos o sea el hecho de que sea un hello world no debe no debe llevarnos a engaño o sea hacer la implementación con un con un proveedor de SAS no debería ser mucho más difícil siempre y cuando tengamos un API de recubrimiento como la que ofrece Spring Social si es un servidor de un proveedor de SAS del que no tenemos API entonces la cosa se puede complicar bastante porque probablemente haya que utilizar el API que provee ese proveedor y ahí ya nos podemos meter en otra serie de deberíamos poder deberíamos dominar correctamente esa API ¿no? recubre debería ser equivalente ¿vale? una vez tenemos el modelo y tenemos la clase de implementación lo tenemos todo hecho lo único que nos falta es la configuración la configuración es muy sencilla los dos primeros los dos primeros bins que definen no son más que los bins clásicos para definir un modelo el modelo está en Alfresco Extension Model Hello Publishing Model es decir dentro del Extension Root de Tonga Shared Clases en esa carpeta está el XML y tengo un fichero de propiedades que debo registrar lo vemos aquí que lo único que dice es que el canal se llama Alfresco por defleto se llama Publishing Channel Type el nombre del canal y el título bien yo quiero que en vez de aparecer eso le aparezca Hello World ese es mi fichero de propiedades nada más tampoco es muy complicado si tuviese más cadenas que traducir pues pondría más pero en este caso solo queremos el nombre del canal y lo ponemos Hello World y simplemente aquí lo estamos registrando como un fichero de internacionalización más dentro de Alfresco como registraríamos en aquí sería Alfresco mensaje Hello World punto properties punto properties o guión bajo es guión bajo lo que sea con las diferentes localizaciones vale y finalmente lo que hacemos es definir la clase que implementa nuestro canal que es muy sencilla básicamente lo único que es un bit normal de Spring en el que simplemente indicamos que su parent del que obtiene toda la toda la inyección de dependencias Spring y establece sería el base channel type vale y aparte de eso pues le inyectamos el node service que es el servicio que vamos a que hemos necesitado nosotros aquí no lo vais a ver porque el node service es un es un servicio que está inyectado directamente en nuestra channel type vale no está no está sobrescrito pero bueno nosotros lo utilizamos directamente si lo veis aquí veis que lo obtenemos de la clase parent no lo utilizamos no de service directamente pero vamos es un servicio que hay que inyectar y ya está no tiene no tiene ningún misterio si para cualquiera que haya trabajado con Spring entiende perfectamente el código de inyección de dependencias vale pues esto es absolutamente todo lo que hay que hacer para crear un canal es decir con esto en marcha lo desplegamos en el toncashareclases y lo podemos ver online vale pues se ha abierto mi mi alfresco share en localhost vale voy a conectar con admin y veis un alfresco share por defecto lo único que he hecho ha sido cambiarle el tema al amarillo que me gustaba más y crear un sitio que he llamado test vale voy a hacer lo que ya ha hecho Tony antes con el canal de Flickr y el canal de Twitter que es crear un nuevo canal y cuando voy a crear un nuevo canal me vengo a la administrador de canales selecciono el nuevo y veis que tengo un nuevo canal que se llama Hello World con su icono de 16 vale este es el icono pequeñito lo creo me pide la autenticación en este caso como veis que me sigue saltando la autenticación de OAuth lo que pasa es que es una autenticación de OAuth interna de alfresco porque si veis el dominio de la aplicación sigue siendo 127.0.0.1 vale no hemos salido de alfresco para hacerlo pero aún así lo pide alfresco internamente vale yo entro con admin admin para que no haya ningún problema aprovecho para añadir que esa información que se añade ahí en alfresco se almacena en unas propiedades que están cifradas dentro del repositorio de la base de datos de propiedades de alfresco vale y veis que me crea dos canales Hello World esto no es un bug esto es así porque tiene que ser así es decir cuando vimos la clase vimos que yo hacía le daba la acción return true en publish y en status updates entonces al hacer las dos cosas alfresco piensa que son dos canales un canal donde puedo hacer publish y un canal donde puedo hacer status updates vale y veis el icono de 64 que es el que me ha cogido para para hacer el este y simplemente pues si me voy a a un sitio cualquiera solo tengo uno o sea que tampoco me voy a la biblioteca de documentos subo una imagen por ejemplo pues esta y la publico y cuando selecciono el canal me aparece mi canal Hello World arriba y mi canal Hello World de status abajo si lo selecciono le digo una bonita imagen de ejemplo para el webinar publico y publico le doy a publicar alfresco me indicará ahora seguramente aquí que la imagen se está publicando en el canal de de high se hace asincronamente puede tardar un poco más un poco menos en mi caso va a tardar muy poco porque como es a a la consola pues va a ser instantáneo vale y nos fijamos en estas cadenas que son las que nos interesan a nosotros vale estas dos como veis lo que ha hecho alfresco aquí yo he puesto trazas de debug a mi clase a publishing hello channel type y veis que ha hecho el publishing node que en mi caso no era más que un log del node ref a la consola y ha hecho el status update del hello world channel una imagen muy bonita de ejemplo del webinar y me ha puesto el enlace como le hemos pedido al propio contenido exactamente igual que lo que hemos visto antes en twitter y en flicker solo que con un hello world si que no ha salido de a ningún sitio eso es muy bien pues hemos visto como implementar ese canal como como veis en este caso era un canal doble un canal tanto de publicación de contenido como de de publicación de actualización de ese contenido es decir como si fuese un canal donde enviamos contenido y enviamos el texto de ese contenido creo que es importante compartir algunos recursos a tener en cuenta como la documentación oficial de alfresco donde podéis ver paso a paso como crear canales y asignar privilegios y demás esos canales la parte de digamos de tanto de publicación como de administración y también la página web de Spring Social donde podéis ver ya el código disponible que ya he hecho y obviamente también podéis tenéis acceso a la información que hay en todo el código fuente del propio alfresco así que gracias a todos por haber asistido gracias a José como experto en alfresco de AT sistemas la verdad que creo que ha sido una demo muy ilustrativa de lo que se puede llegar a hacer con alfresco os invito a que echéis un vistazo al código fuente disponible y también pues a la web de AT sistemas que como partner de alfresco pues pueden también hacer colaboraciones ¿no? e integraciones con alfresco tanto en este sentido del framework de publicación como en otros yo quedo a vuestra disposición ahí como veis como siempre mi correo mi twitter gracias por haber asistido y nos vemos en el próximo webinar que será sobre la versión 4 de alfresco luego también tenemos otro de una aplicación de escritorio de un partner que se llama Xenit también hablaremos de seguridad en próximos webinars y muchas novedades que poco a poco iremos desgranando como siempre aquí en alfresco gracias de nuevo y nos vemos en la próxima hasta luego